hola aquí el video de este nuevo vídeo y estamos aquí como podéis ver en otro en otra opinión más en este caso de red dead redemption 2 perdón 2 mi opinión definitiva sobre este videojuego que si no os acordáis pues hace meses pues hice básicamente primeras impresiones de red dead redemption 2 pero ahora que ya me ha acabado la historia pues yo creo que ya puedo hacer una opinión más completa sobre este videojuego así que básicamente esta review la de la dividiré en cuatro partes la primera gráficos que dentro de gráficos incluye todo todo lo de esas físicas o sea todo todo lo técnico todo lo artístico del juego pues está dentro de ese apartado la jugabilidad para las las escenas en sí o sea el juego en sí plan como son las armas como son los movimientos del personaje y tal son un poco más así y la historia la historia o sea más bien de explicar los puntos con otra historia porque piensan que es tan buena y tal y después la conclusión así básicamente yo esa introducción yo pienso que es un juego muy bueno vale y por eso que es a que he hecho ya lo dije en el vídeo de esa en el vídeo de el final de red de la red de misión 2 pero bueno prefería hacer un vídeo más íntegro hablando sobre este juego porque pienso que siendo sin duda alguna se lo merece así que empezamos con el primer apartado que son los gráficos y más va por aquí no tengo que hablar mucho simplemente es decir que son muy buenos valga a mí no sé si sabéis para mí el tema de gráficos no es algo que me parezca demasiado relevante ahora de un videojuego o sea yo he jugado videojuegos con muy mal gráficos y me han encantado y no pienso que los gráficos sean algo tan importante para determinar si un juego bueno o no pero está hablando de los gráficos hay que decir que son muy buenos sobre todo lo que más me ha sorprendido la textura de los animales la verdad que comparado con otros videojuegos o sea por ejemplo con ases creed odyssey por ejemplo que es un viejo que o sea que más o menos ha salido e igual o sea pues bastante la diferencia de gráficos de por ejemplo el caballo de el odyssey con el caballo de o sea con con caballo de la red de reacción 2 es brutal la verdad es que son todos los animales desde lo que más me ha sorprendido en cuanto a gráficos y también pues los personajes están muy bien hechos y tal si un juego muy muy bien hecho vale la jugabilidad es decir que la jugabilidad este juego para la jugabilidad me refiero a todo el tema de sal de cómo de cómo se juega a este juego pienso que es muy buena así que es cierto que algunas misiones son exageradamente fáciles no lo voy a negar algunas misiones que se te matas te matas a tres mil millones de tíos tampoco son tan épicas pero eso es cierto que a muchas misiones que son muy o sea que son muy épicas y están muy muy bien hechas para que sean muy divertidas por ejemplo misiones como las del tren pues pienso que están muy muy bien hechas y de hecho o sea el tema que también que no sé si esto entra con sacó la jugabilidad pero también la manera que tiene videojuego de mezclar música y escenas la verdad que está muy muy bien hecha y de hecho yo o sea hay escenas que me entrevería a decir que se superan a hacer a muchas escenas de películas y pensando que esto es un videojuego que realmente no no cumple a la misma finalidad que una película pues hay muchas escenas por ejemplo la de arthur cabalgando que o sea que realmente están también hechas están también diseñadas que realmente parece que están haciendo una mala película entonces pienso que o sea que realmente red de rendición 2 tiene escenas muy buenas y no sólo escenas sino muchas cosas que puede hacer tanto ir a por animales legendarios y es jugar a diferentes juegos que se hacen en tu aldea o sea realmente puedes hacer muchísimas cosas dentro del videojuego la verdad hay muchísimas misiones secundarias o sea y la verdad es que sobre todo misiones del tren o sea yo las que más destacaría de en cuanto a misiones en sí pues divertidas yo diría la del tren la verdad es que todas las misiones que están en el tren pues están bastante bien hechas y también o sea y también obviamente misiones como las de la fábrica cuando te vienen millones de tiros a atacar pues también está son misiones que disfrutas muchísimo así que por eso la jugabilidad es muy buena vale y llegamos a la historia para mí la historia sin duda alguna es lo que hace este juego tan bueno porque si puede ser que gta 5 tenga muchas más posibilidades muchas más posibilidades que de hacer cosas que por ejemplo red de rendción 2 no lo niego pero red de rendción 2 tiene tan buena historia que yo creo que sin duda alguna supera a gta 5 entonces la que pienso que este juego vuelva a repetir lo mejor es la historia porque también de la historia es lo que es lo que determina es a lo que lo que hace pasar este juego del juego bueno a juego muy bueno entonces la historia es muy buena porque pienso o sea yo creo que lo mejor de la historia o sea lo que más destaco de la historia no es la no es la historia así que siento que la historia está muy bien diseñada hasta se nota que han trabajado mucho en el guión se nota cada escena que está puesta por algo es cierto pero pienso que el pilar principal de la historia es el personaje principal arthur morgan se ve que o sea yo creo que los desarrolladores de este juego lo que han querido hacer es centrarse totalmente en el personaje principal y veo que y pienso que lo han hecho a la perfección o sea y creo que el personaje es 10 de 10 vale no no es mi personaje favorito actualmente de los videojuegos porque pienso que es un personaje que aporta muchísimo la historia que realmente ha conseguido algo prácticamente imposible que es el hecho de de superar a john marson uno de los un personaje muy querido de red de la reacción uno pues arthur morgan lo ha superado porque pienso que es un personaje que realmente se hace reflexionar sobre muchas cosas o sea te hace reflexionar que quizá hay muchos criminales que no son tan malos como para eso sé que es cierto que vende a la mayoría así pero realmente criminales como por ejemplo arthur morgan que sí han hecho cosas muy buenas no era perfecto pero realmente tienen algunos criminales que tienen como valores tienen como cosas en las que creer entonces eso es lo que el mensaje bien principal de la red de la reacción dos que sí porque arthur morgan no fuese un tío perfecto pero realmente pienso que sobre todo por el final bueno o sea es muy muy buen personaje y además que destaca muchísimo y muy buena historia y más vale y como conclusión final es decir que quizá lo único que cambiaría vale del videojuego es que sólo hubiese un final o sea pienso que es lo único que cambiar del videojuego porque pienso que el final bueno o sea con bueno no es tan bueno que yo lo dejaría así y que se fuese el único final porque sigue siendo que el final con malo mal honor está bien pero realmente empiezo que no que no tiene tanto sentido como el buen honor no tiene tanta tanto impacto o sea tanta tristeza la muerte como por ejemplo el del buen honor que realmente te hace de verdad empatizar con el personaje entonces pienso que realmente el final mejor al final mejor que del videojuego será que más te hace empatizar con el personaje y el que más te hace reflexionar quizá es el final bueno es el final bueno al final con como con buen honor entonces pienso que realmente así y acabando pienso que es un videojuego muy bueno vale os lo recomiendo a todos sobre todo por el tema de la historia porque pienso que el personaje de arthur morgan es un personaje perfecto vale es muy bueno y yo la verdad es que es una historia que es la recomendaría a todos porque pienso que es un juego que todo el mundo ha de jugar o sea realmente sigue cierto que rockstar pues vale no o sea no es un es una compañía que se haya destacado mucho excepto red de redemption 1 obviamente puede hacer perfectas historias siempre rockstar se ha fijado mucho en el juego libre pero pienso que ese videojuego marca como la diferencia porque realmente se nota que se hace nota que han que sean que han puesto se han puesto a trabajar de verdad y realmente pienso que este es un videojuego para demostrar que realmente las cosas si se si se pone un esfuerzo se consiguen y veo que de esa de esa frase el mejor ejemplo para decir es sin duda alguna red de arreglos así que es hacer algo de verdad esforzado en él porque si lo haces rápido quizá nos gustará tanto y no destacará tanto sobre las demás cosas adiós